Antes de que Eugenio Nervés lanzara su campaña Hijos Adoptik Toks para formar una familia digital, misma que en tan solo 24 horas recibió más de 417 mil solicitudes de adopción. Oye papá, necesitamos hablar contigo de algo muy importante. ¿Qué pasó? No, pues que... Es urgente. Sí, 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 nos enteramos que estás adoptando hijos, niños, gente. Así como si fueran, como si no tuvieran suficientes. Antes de que realizara la producción de Viaje con los Nervés, permitiéndonos conocer un poco más a una de las dinastías más queridas en el mundo del espectáculo y ver cosas de todos y cada uno de los integrantes que ni nos imaginábamos. Mientras una mamanta... Ella está mamantando a su bebé. Yo acabo de parir. Tú acabas de parir. Hay mucha maternidad en esta casa. Antes de que Eugenio Nervés fuera nombrado por Variety como el hombre hispano más influyente del mundo y se convirtiera en el mexicano que co-escribió, dirigió y protagonizó la película en español de mayor éxito en Estados Unidos, no se aceptan devoluciones. Nunca había sentido un cambio tan fuerte, tan drástico en mi carrera como ahora con esto que sucedió con no se aceptan devoluciones. Eugenio Nervés es considerado uno de los comediantes más brillantes de México. Un genio de la comedia. Y no solo eso. El hombre también es director, productor, actor, escritor, empresario. O sea, le hace a todo. Bueno, a casi todo. Toda una generación hemos crecido con sus programas y sus personajes son tan reconocidos y tan únicos que han sido imitados, parodiados y están y seguramente seguirán en el acervo cultural de muchísimos mexicanos en todo el mundo. O sea, amigos, si yo digo, pregúntame, caón, pregúntame. Muchísimos de ustedes así identifican a qué personaje de Derbez estoy haciendo referencia. Y como este ejemplo, les puedo dar miles de cada uno de sus personajes. Y puede que no conozcan el nombre de los personajes, pero de que los identifican por sus frases o acciones, eso es un hecho. Salma del Carmen y Salma Manuela me hacen temblar esas historias de horror. Y es que esta fue horrible. ¡Fue horrible! ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos. Documentando la vida y carrera de uno de los comediantes mexicanos más grandes de la actualidad. Eugenio Derbez. Y es que muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video desde hace muchísimo tiempo y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Tenemos Instagram, Facebook y sí, amigos, también tenemos TikTok. Y siento que muchos de ustedes no lo sabían, pero en la cajita de la descripción les voy a dejar un link para que vayan a ver qué es lo que estamos haciendo por allá. Y quién sabe, en una de esas, después de ver el super videazo que le hicimos en donde resumimos lo genial, inteligente, chistoso, buena onda que es Eugenio Derbez, nos adopta. ¡Cállese! No sea barbara. Bueno, bueno, ya seré profesional. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Eugenio Derbez nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1961. Es el menor de los dos hijos de la primera actriz, Silvia Derbez, y el publicista Mario Eugenio Agustín Ramón González Sánchez de Tagle. Oígame, ¿no? ¿Qué onda con ese nombre tan largo? No me arremedes. No me arremedes. Ay, lo siento, pero siento que este video va a estar lleno de este tipo de comentarios malísimos de mi parte. Su herencia actoral le permitió saber desde pequeño que su lugar estaba en la televisión, porque acompañaba a su mamá a trabajar y hay fotos de él en un set de televisión desde que tenía 3 años. Y a pesar de que al principio a su papá no le encantaba la idea, su mamá apostó por su talento artístico y a los 12 años tuvo su primer trabajo oficial en una telenovela que se llamó Ana del Aire, al lado de Ángelita María y su mamá Silvia Derbez. Después, a los 15 años, su mamá lo inscribió en clases de acordeón, piano, guitarra, ballet y canto, al mismo tiempo que cruzaba estudios en el Centro Escolar Panamericano. Aunque no tenía muy claro en qué área se desenvolvería, se inició en la actuación apareciendo como extra en algunas telenovelas y para 1980 comenzaría sus estudios de actuación en el CEA de Televisa. Después de evaluar sus opciones, se decidió por la carrera de dirección de cine que cursó en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Estos estudios le sirvieron como base para emprender su exitosa carrera en la comedia, haciendo su debut oficial en la teleserie Cachún Cachún, Rarra, en 1984. En 1986 participó en Que Nos Pasa, en 1987 en Papá Soltero y en el 88 en Annabelle. Bueno, trabajó hasta de edecán en el programa en Familia con Chabelo, así es que, por experiencia, no paramos. ¿Cómo te llamas, chamaco? No, yo, yo, yo. Griselda. ¿Te llamas Griselda, chamaco? Eugenio. En esos años, su vida sentimental también estuvo muy activa, pues fue pareja de Gabriela Michelle, actriz de doblaje con la que tuvo a su hija, Aislin, en 1987. Y a inicios de la década de los 90, se relacionó con Silvana Torres, con quien tuvo a su hijo, Vadir, en 1991. Y solo un año después nacería su hijo, José Eduardo, que fue el fruto de su relación con la actriz Victoria Rufo, de quien terminaría separándose en 1996. ¿Qué le diría yo a tu mamá? Una videollamada o algo así. Le diría algo así como... ¿De veras quiere que te diga? No sé, ella me está dando miedo. Bueno, pero como les decía, el reconocimiento no se hizo esperar y en 1993 saltó a la fama con Al Derecho y Alderbez, programa que marcó el inicio de su carrera como director y comediante en la televisión mexicana. ¡Listo! Para 1997 protagoniza la telenovela No Tengo Madre. Una misión, encontrarla o resignarse a decir, no tengo madre. Y a comienzos de los 2000 estrenó Derbez en Cuando, un programa de sketches a la que le siguió XH Derbez en 2003, en donde Eugenio debutó como productor y tuvo muchísimo éxito con personajes como El Onje Moco, Marilyn Manson, el superportero Pablo Verdusco, El Oiga Menó, Hans Puggenheimer, El Diablito, Armando Hoyos, personaje del que hasta escribió un par de libros con excelentes ventas. Permítanos ahora acampar en los terrenos de la sabiduría. ¡Ay, no me barbé! ¿Cómo que acampar en los terrenos de la sabiduría? Otros personajes incluyen a Aaron Abasolo, Pepperoni, Barnaby Prieto y la lista sigue, amigos. Pero definitivamente uno de los más reconocidos es Ludovico Peluche, el patriarca de la familia Peluche. Ya, Vivi, ya, ya, no digas nada, ya, ya nos exhibiste, ya. El éxito que estaba teniendo en la televisión ayudó a que se proyectara internacionalmente y en 2006 tuvo una participación en Pledge This, una comedia donde Paris Hilton es la protagonista. Si no han visto esta película, no la vean, no se están perdiendo de nada memorable. Está bastante mal. ¡Córtale, córtale, mi chava, córtale! ¿Qué te pasa, mi chava? Pero ese año sí cambió su vida porque durante la grabación de un capítulo especial de la serie Vecinos que se realizó en Canadá y donde estuvo invitada la cantante Alessandra Rosaldo, surge el flechazo entre estos dos y comienza un divertido romance que los llevaría a casarse en 2012 en una gran boda televisada en cadena nacional. En el plano cinematográfico, en 1990 Eugenio tuvo su primer papel en la comedia Transplante a la Mexicana que le sirvió de trampolín para obtener otro papel en la película Fotógrafo de modelos. Y aun cuando participó en otros proyectos, en ese momento no logró el éxito en cine que estaba teniendo en televisión con sus programas en los que actuaba, dirigía y producía. Pero eso estaba a punto de cambiar. Apareció en Padre Nuestro en 2007 y ese mismo año se estrenó la película La Misma Luna en donde actuó junto a Kate del Castillo y de la cual recibió excelentes críticas. En 2008 participó en Un Chihuahua en Beverly Hills. Sí, una comedia de perros con Drew Barrymore. Eugenio también ha tenido destacadas participaciones como actor de doblaje y prestando su voz a múltiples personajes. ¿Quién no recuerda al burro de Shrek? Soy... ¡Hey! ¿Qué hubo le? ¿Cómo están? Gracias por esperarme. Es que no había lugar para estacionarse. También fue Loki en Doctor The Little 1 y 2, Mushu en Mulan, el conejo Snowball en La Vida Secreta de Tus Mascotas y más recientemente interpretó a Glenn en Angry Birds de 2019. En 2011 comienza a actuar con más celebridades en Hollywood como Adam Sandler, Rob Schneider, Eva Méndez, entre otros. Pero es en 2013 cuando alcanza el estrellato con No se aceptan devoluciones. Un largometraje que dirigió, co-escribió y protagonizó al lado de Loreto Peralta, Jessica Lindsay y Alessandra Rosaldo. Esta cinta es, de acuerdo con Eugenio, el proyecto más importante de su vida, justo por ser la profesión que eligió desde adolescente, director de cine. Y después de este se vendrían más proyectos cinematográficos. Los Milagros del Cielo, al lado de Jennifer Garner, Cómo ser un Latin Lover con Salma Hayek y La Lista sigue, amigos. O sea, este hombre aparentemente no descansa. Ahora tiene sentido una de sus frases. Para mí, la actuación no es un trabajo. Es un placer levantarme y trabajar. Uno de sus proyectos más recientes y exitosos fue su reality show de viaje con los dervés, junto con todos sus hijos, del cual en unos días saldrá la segunda entrega. Y eso que no he mencionado sus múltiples participaciones en el teatro. Y la neta es que ya no los voy a mencionar porque son un montón y ya estuvo. Solo sepan que en el teatro también la rompió y tuvo muchos reconocimientos y llegó a Broadway y toda la cosa. Y ya sé que podríamos seguir hablando de todo lo que ha hecho este gran actor y de cómo constantemente evoluciona y se adapta a los nuevos tiempos. Como esta última ocurrencia de adoptar tiktokers. ¿Qué tal? Habla Eugenio Derbez. ¿Me podría comunicar por favor con Mario Aguilar? ¿Motivo? ¿Razón? ¿Causa? ¿Es que Mario me mandó una solicitud de adopción? Pero supongo que es por todo este trabajo, por constantemente estar evolucionando y adaptándose y por no estarse quieto que se ha convertido en uno de los comediantes más reconocidos tanto en México como en el extranjero. Y ahora sí, no estoy siendo barbera. De verdad se merece todo lo que ha conseguido y el lugar a donde ha llegado. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Eugenio, si te gustó este video, adóptanos. Somos bien lindos en este canal. Y si a ustedes les gustó, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!